Diversas son las estrategias de reforzamiento que está realizando la autoridad sanitaria para la campaña de vacunación contra la influenza y así inmunizar a todo el público objetivo de la región. Visitar medios de comunicación, apoyar en terreno y la presencia del vacunatorio móvil han sido las actividades. En primera instancia se vacunaron más de 60 jóvenes privados de libertad del Servicio Nacional de Menores. Una valiosa colaboración que nos está prestando la Seremia de Salud con el objeto hoy día de vacunar e inmunizar a nuestros jóvenes contra la influenza y todas las complicaciones que las enfermedades respiratorias generan en los periodos de invierno. Posteriormente se acudió hasta el centro penitenciario de Cauquenes. Allí la población penal agradeció la vacuna de prevención y destacó que no por estar privados de libertad no puedan obtener beneficios del Estado. No porque estemos aquí no dejamos de ser personas, o sea, somos personas con sentimientos y con enfermedades como cualquier humano. Para mí, y yo creo que para todos, es muy buena porque se preocupan de las personas que están acá. La verdad que es muy buena porque la salud sobre todo. Luego, la autoridad se trasladó hasta la comuna de Río Claro, en el CESFAM del lugar, entregó apoyo y felicitaciones a los funcionarios por la alta cobertura de vacunación. Alrededor de un 80%, 84%, nos ha ido bastante bien, hemos tenido mucha influencia de público, de gente. Y bueno, confiamos en que de aquí a fin de mes, primera semana de mayo, ya estemos bordeando el 90%. En la ocasión, el Ceremia de Salud aprovechó la instancia para entregar el balance regional de vacunación al cumplir un mes desde su lanzamiento. El balance es bastante exitoso, si lo miramos desde el punto de vista nacional, somos la región que ha logrado la mayor cobertura de vacunación y alcanzamos prácticamente el 65% en tan solo un mes. La autoridad recalcó que se continuará potenciando la vacunación, destacando la llegada del vacunatorio móvil hasta los sectores más apartados de la región.